empezamos bien está quedando al cuerpo el primero que ha entrado no pasa nada es un pescadito que nada libremente por el mar ay Dios mío En catalán se llama Camarlán, no sé en castellano cómo se dice Este bicho, si alguien me lo sabe decir no me acuerdo ya ¿Dónde te estás aún? ¿Cómo se llama este bicho? ¿Cómo se llama? Mira, mira Mira qué bicho, mira con Las articulaciones, mira, mira, nada así Una galera, eso, sí, no me acordaba Mira las articulaciones, mira Mira, 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 mira Cómo nada el bicho, mira Ya no nada Una galera, verdad, sí, no me acordaba Mira que quede pinchos, eh Esto te pincha, este pase Pase Batman Pase Batman, mira Batman Gracias Gracias Patrick Hoy arroz con pescado Bueno, con gambas y todo eso Con gambas, con galeras Y con Calamar Arroz, arroz Gracias Yard Saludos a Ceuta Yo sé que sé Bueno, no he cocinado yo No tengo más remedio Cocinar yo, si no lo como Bueno, vamos a darle un poco al arroz Gracias Aproveche El domingo la batalla, ¿cierto? A las 7 de la tarde Quiero que estéis pendientes Cuanto más gente haya mejor Dale tanta para la pantalla Si tenéis alguna rosa baulera La soltáis Hay que ganar a tapetero ¿Hora canaria? Pues será, pues, una hora menos, ¿no? En España son las 7 y media Vosotros son las 6 y media Hola, Mar, ¿qué tal? ¿En qué trabaja? Drag Queen Le he ganado al tapetero Es el domingo Es el domingo la batalla Soy mal educado Bueno Si tú lo dices Si tú lo dices Hora de España A las 7 y media de la tarde Ah, qué buen rollo, vale Me llamo Francisco Alegre Y olé Gracias Gracias, Carlos El domingo El domingo os quiero Todos aquí Hay que tumbar al tapetero Exactamente Que ganen mejor Él también tiene Sus seguidores Y le van a apoyar Por eso que Necesito vuestro apoyo Una rosita Un tac tac Un león No me huele el pozo Y a los que se fuman Un porrete de María No les huele el pozo Que huelen Dos o tres calles siguientes Exactamente, José Antonio A ver si le ganamos Te quiero ahí Que yo voy a todos A las 7 y media de la tarde El domingo Faltan dos días No como rápido Pica un poco Pero Gracias, José Antonio Que si pica el ajo Claro que pica Pero El tapetero mejor Por supuesto Se verá el domingo Alberto El domingo Apoya al tapetero A ver si le sueltas A un regalo Si tan bueno que es Suéltale a un regalito Y se lo demuestras Le regalo bastantes Por eso Alberto Tienes la insignia De regalador La más grande No tienes insignia Aquí no hay engaños No hay engaños El que regala Es el que tiene una insignia De regalador Tú no tienes ni la primera Yo creo que ni una rosa Le has dado Además tapetero Tiene falta de cariño Ya lo habéis visto Ha querido dejar el tiktok Casi se pone a llorar No le dais cariño Entonces es normal Hola, buenas, Sebas Ah, en persona Ah Bueno Que es colega tuyo Vale, vale No se me callo Te hace regalitos en persona ¿Qué clase de regalos? Si se puede saber ¿Qué clase de regalos? Un saludo, Asturias Me da igual Yo voy a hacer la batalla Voy a por él El domingo comienza el show Faltan dos días No os lo perdáis Quiero cachondeo ahí Quiero cachondeo No, yo no he hecho eso Está buena Gracias Miguel Un saludo para Zaragoza Tú no has hecho eso ¿De dónde eres? De Cartagena De Cartagena No sé quién es ese Me jodan ese, no sé Es paella de pescado, sí Ah, me parezco a gusto Está buena, está buena Está buena Tiene galeras Ya sabéis que el pescado da mucha sabor Tiene galeras, ¿ves? Pobrecita, mírala Cómo nadaba hace poco por el Pacífico Ya está aquí en mi plato Lo que son las cosas Lo que es la vida Las vueltas que da la vida, ¿eh? Con lo grande que es el mar Y ha acabado En el plato de cravete No, yo no mastico, yo trago Es que yo nací en Marte Soy extraterrestre Yo nací en Marte Soy extraterrestre Por eso no trago Saludos a Puente Altini Chile Galería del Pacífico, sí Gracias, Chiar Gracias Esto pincha, ¿eh? Mira, le ha quedado Un guisante En el ojete Bueno Gracias, gracioso Saludos a Sonia de Paraguay Parece una boa Feliz Navidad Igualmente, miércoles Este domingo Este domingo Tenemos que darle turrón A tapetero Tapetero siempre Que se monta A la bicicleta esa O eso de pedalear Que está caminando ahí Siempre le está dando A la zambomba A la boca Siempre está palmeando Y hablando de mí Pues el domingo Lo demuestre El domingo va a salir Derrotado Derrotado va a salir El tapetero Está triste Pues malo va a estar el domingo Cuando le pega Cuando le hago un tiki-taka Como de España-Malta Un 11 a 1 Un tiki-taka Desde que me ha conocido a mí Ya he dejado tres veces TikTok Soy su peor pesadilla Me sigue en todos lados En Youtube En todos lados Me persigue Me sigue Está obsesionado conmigo Madre mía Gracias David La toma conmigo Ya hace tiempo que come ajo La pesadilla tapetero Exactamente Ya hace tiempo que come ajo Ya no sabe qué hacer Le falta gracia A tapetero Para ser andaluz Para ser andaluz Le falta salero Le falta esa gracia Andaluza Yo soy catalán Yo soy catalán Yo soy que latín Yo soy que latín Hola, hola ¿Qué tal? Le falta Le falta gracia Mira, ya está ahí Ya está el tapetero ahí El incógnito Pero te he pillado tapetero Te he pillado Saluda a mi mujer Auxi, porfa Auxi Un saludo de chial Y de clavete Que soy de Tarragona Que soy de Tarragona Si es que lo he dicho ya cien mil veces Cien mil veces lo he dicho Soy de Tarragona Y siempre me preguntan ¿De qué trabajas? ¿De dónde eres? Pues yo lo he dicho ya cien mil veces Está ahí de espía Me está espiando Lo he visto que ha Lo he visto que ha salido Tapetero Enseña tu colita Ratita Tapetero Enseña tu colita Hola José de Constantín Muy bien Enseña tu colita Ratita No sale la ratita No sale de detrás de la piedra Está así Está así Está así El tapetero con un ojo Mirando Y escondido No sale No sabe la que le espera El chorreo que le espera El domingo No me estoy quedando Un saludo para Juanmi José No Soy de Tarragona Soy de Tarragona ¿Sabes dónde está Tarragona? Van abajo de Barcelona De que trabaja De que trabaja De Drag Queen Sergio Un saludito guapo Un beso de clavete El ajo Es que me lo he comido Los tengo que pinchar otra vez Los tengo que pinchar Ajo como Bravo Un saludo Bravo Argentina Vaya cambio Habéis hecho más bueno Con el Millet Eso sí va a poner orden ahí Me lo como todo Mira la piel ¿Ves la piel? ¿Qué problema tienes con la piel? ¿Qué problema tienes con la piel? Se come todo En goble lo pone Vale para todo Para todo Para corazón Para sangre Para el hígado Para infecciones Para los riñones Para los riñones Te hace el sistema Inmunológico Más fuerte Mira con goble Saludos desde Bolivia Desde donde se llevaron Nuestra plata Si ¿Sabes lo que pasa? Que la plata Que nos llevemos Ya no la hemos gastado No la hemos gastado Ahora os damos trabajo Y seguridad social Entonces De cierta manera Os la estamos devolviendo De otra manera Os estamos dando trabajo O sea La plata La estamos dando aquí en España Tenéis una vida mejor ¿Me entiendes? ¿Te parece al tío Iker? La plata La estamos devolviendo aquí Dando trabajo Seguridad social Tenéis un pisito Con aire incondicionado Con calefacción Vivís de otra manera Muy diferente a vuestro país Entonces la vamos devolviendo Poco a poco Claro que sí El español es muy generoso Esa plata ya está gastada Ese oro y la plata ya está gastada Venga, fuera Fuera, fuera batallita Además Esa plata Y ese oro ¿Quién la sacó? Fuimos nosotros Con las excavadoras A sacarlo Si no vosotros ¿Cómo lo sacáis? Con cañas Picando No podríais Entonces Era vuestra Ya se ha ido Ya se ha ido Ya se ha ido Exactamente Envidioso ¿A qué cuento viene eso? Yo me hubiese quedado Con algo de plata ¿Qué quieres que devuelva yo? Yo no tengo nada Si lo dices a Pizarro Y a todos aquellos Que fueron para allí Estoy acabando de comer ya Paella de pescado Bueno, de marisco Estoy acabando ya de comer Pero si es que estoy comiendo Y estoy hablando No puedo comer tranquilo El domingo Os quiero A las 7 de la tarde Hora española La batalla oficial Contra tapetero No me dejéis Me queda con hambre Pues bueno Puede que sea que sí Gracias Dejan por la rosa Como bueno Ya estoy comido Saladito Saladito y ajo Como me mola Claro Es un tente en pie Saladito un tente en pie Te comes un ajo Y aguantas Y no coges la pájara Claro que sí ¿Habéis visto vosotros Chiquitines El plato Que me había comido De pescado De paella Mejor dicho Mira cómo está Vacío Y limpio Lo veo o no Son amigos de verdad No es amigo mío Es mi enemigo Mira le he dicho que se meta Ha entrado del directo El tapetero ha entrado Porque lo he visto hoy aquí Ha entrado Y no ha querido entrar Me he bañado hoy No No me he bañado Yo me he bañado Los domingos Una vez a la semana Que estamos en sequía Hay que mirar por los demás No podemos estar tirando agua Por tirar Una vez a la semana En invierno está muy bien Estamos en sequía No estamos en condiciones De ducharnos todos los días Como tú No te lo crees ni tú Vamos a ver Estoy solo No estoy faltando respeto a nadie Estoy solo Que no le guste mi directo Que se vaya de pechotes O algo por ahí Que hay tías por ahí Que enseñan la pinga Que vayan por ahí Es lo que hay Estoy en mi cocina Yo solito No hay nadie más Estoy enamorado La verdad que sí Yo a tapetero Tengo que reconocerlo Desde que lo vi en Gallumbos Enseñando su cuerpo así Me he quedado aprentado Le hice un pantallazo Y me he ido a que me hagan Una fotocopia en color Y la tengo puesta Encima de mi cama Y antes de irme a dormir Lo veo Para soñar con él Sí, sí, sí No, pues es verdad, ¿eh? Tienes que reconocer Que nunca vas a vivir De las redes Estoy viviendo de las redes Tengo más cuentas Cuentas inesperadas Que vosotros no tenéis Ni me apotear idea Donde cojo dinero Sí, sí, sí Es verdad Yo quiero vivir Sin pegar el huevo Yo cuando veo Un tío con un chapo Me pongo galo Y si te puedes ganar dinero Estando aquí sentado Pues lo que hay Otros los ganan Y a eso no les decís nada A estos youtubers Que viven en Andorra Que están todo el día Haciendo el panoli Con su Ferrari Con su casa en Andorra Con niñatos de 24 años Que no saben hacer Una o con un canuto A eso no les decís nada Se lo decís al clavete Que ya tiene 50 años Y está harto de trabajar A eso ¿Me entiendes o no? No ganan ni un duro Claro, Heredia Claro Lo que tú digas Heredia Ahora Heredia es brujo Harto de trabajar Hay muchas cosas Hay muchas cosas No voy a contar ¿Vosotros pensáis Que yo me he caído De un pedal De cabeza? ¿Vosotros pensáis Que yo me he subido A un pedal Y me he caído de cabeza Y os voy a contar mi vida Todo lo que queráis saber Que si eres gay Que si eres Héctor Vosotros decís Si escribís en el móvil No pasa nada De eso Al otro Hay un trecho Estudas falsas Exactamente No queremos saber nada Solo saber Bueno Cemental no seré O no lo sé Pero todos aquellos Que me decían Que yo era eso Nadie me lo ha dejado Prestar media hora Nadie se ha atrevido Por si acaso Nadie se ha atrevido No, no, no Somos enemigos Somos enemigos De la comida Ya lo sabéis Queremos hacer Que lo llevamos bien Estamos haciendo un poco El palipé Para engancharos A vosotros Pero yo A tapetero Lo odio Lo odio con toda mi alma Yo no lo quiero ni ver Se está copiando De mis cosas Ahora come ajos Ahora le das Por comer ajos cada día Nunca lo ha hecho Conoce a que la mente A comer ajos El otro día Comiéndose los ajos Con una latina de chocolate Es lo que hay ¿Qué vamos a hacer? No sabe sacar Su propia esencia Su propio estilo Solo digo Que ha sacado Dice Solo digo Que ha podido sacar Dice Come a tu manera Come a tu manera Y que nadie te moleste Come a tu manera Y a ver Que gracia tiene eso No tiene ninguna gracia No saca su propia esencia Si sé que está por ahí Sé que tapetero está ahí En la sombra En la sombra Sé que estás en la sombra tapetero Te estoy como Te estoy como viendo Estás en la sombra Ratita Alseña tu colita Ratita Tapetero Te estoy viendo La colita Ratita Mira El Juani Que me calle ya Venga Juani Me voy a callar Ya verás como me callo Mira Mira como me he callado Al peluquero Al Juani Le mando al peluquero Dice que me calle ¿Cómo me voy a callar Yo en mi directo? En mi directo Esto es mi directo Vosotros entráis Entráis en mi directo Vosotros Yo estoy en mi directo Que me digan Desde este tío Que yo me calle El ajo ¿Para cuándo? Me he comido 5 o 6 Si hubieses entrado ¿Ves? Por supuesto Si hubieses entrado antes Lo hubieses visto Después hubiera un directo Bueno A Juani Le mando al peluquero Que le hagan aquí Las tres rayas Esta de Cristiano Ronaldo El domingo a las 7 Acordaos bien Apuntaros en el móvil Domingo a las 7 Batalla contra tapetero Todas las rosas Que cojáis por ahí Bauleras Las recogid Las guardáis No se las nancéis Las rosas bauleras No se las nancéis Esa tía Que está poniendo Pechotes así Y se os licita Porque no se hacen caso Esa tía lo que quieren Es un león Las rositas Se las pasan Por la figa Guardarlas Para la guerra Entre tapetero y clavete Del domingo a las 7 Las lanzáis Como la pantoja Las rosas Las lanzáis así Hay que ganar la tapetero Son tres partidas Son tres partidas El que gane dos Ya me está llamando alguien ¿Qué te pides, hombre? El que gane dos partidas Ha ganado la batalla Puede haber un 2-0 Puede haber un 2-1 O un 3-0 Yo quiero un 3-0 Quiero dejarlo derrotado Quiero dejarlo derrotado Humillado Que ya diga Dejo el tiktok No me queréis Lo dejo Mira, si le ganamos un 3-0 Seguro que deja el tiktok Seguro que lo deja Está en las últimas Tapetero ya está en las últimas ¿Qué horas aquí? Aquí son las 2 y media No le deis alas Ay, Heredia Heredia ¿Qué haces, papa? Heredia Los malocotones ¿Ves? Heredia Escucha, escucha ¿Veis? Yo lo he mandado al peluquero Estoy hermoso, lo sé Estoy guapo Ya me lo han dicho muchas mujeres Muchas mujeres por privado Me han mandado mensajes De que soy muy guapo Que tengo los ojazos De que me quita las gafas En los directos Yo me las quito ¿A qué hora que me las quito? Porque las gafas me las pongo Para leer mejor Heredia y el currito Exactamente Que trabaje Trabaja tú Que estarás cobrando la vital Seguro Toda la pinta tiene Pero vamos a ver Tanto os preocupa a vosotros Que yo trabaje O no trabaje ¿Acaso os pido dinero? Yo simplemente os pido Que me lo hacéis Regalitos por aquí Es así El Heredia lo manda al peluquero Que tiene el pelo muy largo Y nada Heredia tira Igual que el otro El otro cansino Ya manda a dos al peluquero Si no pasa nada Si aquí tengo el mando a distancia ¿Lo veis o no? Tengo el mando a distancia aquí En la mano Tengo Diez moderadores Pero nunca están Tengo diez moderadores Pero nunca están Tengo aquí de igual Fíjate Me tiemblan los dedos Tengo la mano como Putin Que está loco por tocar El botón Pues yo estoy igual Igual estoy A paseo Yo no silencio Yo bloqueo Quien falta respeto Y todo eso ¿Veis? 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 Hago así Es lo que hay Me he quedado como el Kiko Me he quedado yendo ya Por la noche Intentaré cenar poquita cosa Un pantumac Como que hay un pantumac O algo de eso La gente Es que no tenéis vida Os metís con los demás ¿De qué trabajas? Que si estás gordo Que si eres feo Que si eres viejo Que si eres... O habéis visto vosotros Como sois Habéis visto Vosotros como sois O habéis mirado en un espejo Para criticar a los demás Aquí mucha gente Si te ven feliz Si te ven una persona feliz Una persona que estás Bien en tu vida La gente Que echa su negatividad encima No sé por qué A mí me encanta Verónica Gracias Verónica ¿Qué vamos a hacerle? España es un país de envidiosos Gracias El Pío Pues si te caigo genial El domingo Quiero aquí Todo el mundo dándole con los dedos A la pantalla Hay que subir ahí Un montón de me gustas Tenemos que dejar Al tapetero derrotado Tapetero tiene que irse así Con la cabeza así Agachad Tenéis que vengaros El domingo Tenéis que vengar de tapetero De todas las traperías Que os ha hecho Que no os contesta ninguno Cuando hacéis un directo Os tenéis que vengar Que se puede venir exactamente Hola Moño ¿Qué tal? Muy bien Verónica No hace falta que deis regalos Pero el tapetero no puede parar Tienes que estar así Toda, ta, 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 ta Fundir el móvil A las 7 de la tarde Domingo Dentro de dos días Dos días quedan Hemos buscado un horario Un domingo por la tarde Que ya empieza a hacer frío No sale mucho A no ser que quiera Ver al Panocha El Papa Noel por ahí Entonces pues Hemos dicho eso ahora A las 7 de la tarde Gracias David Gracias Yo quiero apoyo Quiero apoyo Él está pidiendo rosas Él está pidiendo regalos Yo no pido En los regalos Quien quiera O quien pueda Pero eso sí El tapetá sí Por lo menos sí Que eso es gratis Hay que ganarlo Hay que ganar al tapetero Es que es un combate vital Es un combate vital Si os queréis cargar al tapetero El tapetero ya va de lado Ya habéis visto que quiere dejar el TikTok Casi llora el otro día Visteis el vídeo con la gorrita Que estaba casi llorando Que dejaba el TikTok Que dejaba... Es que lo dice y después no lo hace Dice Dejo el TikTok Y después sube vídeo Pero para qué dices eso La gente ya no te cree La gente ya no te cree Entonces no sé por qué Lo hace Yo creo que le falta cariño Le falta amor Le falta amor Desde que me ha conocido Desde que ha conocido A Clavete Se ha quedado como estancado Va de lado No sé Ha pillado conmigo A por el tapetero Uy, claro que sí Le falta un soldadito Puede ser Puede ser Puede ser El otro día dice Yo no sé si sea verdad Tenía aquí en un nudillo Tenía sangre Dice que le había dado Un puñetazo a uno Dice que alguien Que le dijo por la calle Algo De tapetero No sé qué Y está tan amargado Que le dio un puñetazo Y su hijo sangre En un nudillo Está muy amargado Hay que acabar con él Hay que derrotarlo Hay que dejarlo Por los suelos Y después también Escuchadme Que también Esto no lo sabéis En YouTube Sí, sí En YouTube Él tiene Él tiene un YouTube Porque se me dice Dejo el TikTok Me voy a YouTube Él lleva dos años en YouTube Dos años Él dice He subido videos Chorras No sé qué Estás en YouTube Hace dos años Déjate videos Chorras Estás hace dos años Y no tiene Pelotas A llegar a los mil seguidores Yo en tres meses Que me he puesto en YouTube Unos tres meses Ya tengo mil Voy a llegar a los mil Doscientos seguidores Y eso lo ha visto Y él está muy enfadado Está muy enfadado Siempre lo dice Siempre lo recuerda La Vete prima Es verdad Si el domingo ganamos Tengo mucha ilusión Confío en vosotros Sé que no me vais a fallar He comido paella Aquí está Paella con pescado Aquí están los restos ¿Ves aquí? Las galeras Las gambitas Etcétera Eso es lo que he comido Más un Más un griego de fresa Tan bueno, ¿eh? El de limón Oye El griego del Mercadona El de limón El de fresa está bueno Pero el de limón Espectacular Está buenísimo, tío Está buenísimo Pásame unos pocos Que te sobran Madre mía ¿Cómo está el patio? Pues bueno Quedan dos días Los días pasan rápido Los días pasan rápido Y ya tenemos el domingo encima Cuando nos demos cuenta Ya estamos en la batalla metidos Os quiero ahí el domingo Os quiero ahí machacando con el dedo Dando me gusta Hay que ganar al tapetero Como sea Limón y fresa Después está el de Stratachela ese Que está bueno Pero Es yogur blanco Con trocitos de chocolate Que tampoco Bueno A mí el que más me gusta Es el de limón No sé por qué Limón y fresa, claro Tú también lo has probado, ¿no, David? Y por lo que estoy viendo Lo has probado Madre mía Pues bueno, no sé Ya le saco al tapetero Los 20.000 seguidores Le he sacado 20.000 seguidores Y me acuerdo que en verano ¿Cuándo lo pasé al tapetero? Yo, en agosto En agosto ya lo pasé Ya lo pasé Que le decía Que le estaba viendo Por el retrovisor Me acuerdo, en agosto Pues ya le saco al tapetero 20.000 Entonces, claro La gente dice El tapetero es mejor Le sigue menos gente Eso sí, tiene más visualizaciones No sé por qué Tito que este va de lado Va de lado Tito que este va de lado Gracias, Belin Gracias Tito va de lado Pero bueno, es lo que hay No sé Ya veremos a ver No sé con qué cuenta va Creo que jugará Creo que tiene que jugar Con la cuenta grande Que tiene 122.000 seguidores Para que le sigan más Para ganarme No creo que juegue con la de 10.000 Sería un error Pero bueno, no sé ¿Qué os contáis, muchachos? Que me tengo que ir ya mismo ¿Qué os contáis? Después hubiera guiado un vídeo de Eso sí Eso sí Que no me acordaba de decirlo Hemos decidido entre tapetero y yo En la batalla En la batalla hemos decidido Que quien nos lance un león El león pequeñito No el grande, ¿eh? El pequeñito Que son 5.000 monedas Quien nos lance el león Nos comemos una cabeza de ajos Y os la dedicamos Y os subimos un vídeo Decimos el nombre Y os subimos un vídeo Hemos decidido tapetero y yo Que si se lo lanzan a él Él se come la cabeza de ajos Y él sube un vídeo Con el nombre de la persona Y si no lo hago yo Que no hay ajos, dice Si me he comido 5 o 6 Lo que pasa es que has llegado tarde Coquita, has llegado tarde Claro que he comido ajos, hombre Claro Lo que me voy a España Que me tengo que ir, ¿vale? Bueno, amiguetes Un besito Acordaos el domingo a las 7 Os espera a todos, ¿eh? Hay que ganar al tapatero Hasta luego, Lucas Nos vemos más tarde Hasta luego Bueno, ya la hay